Muy buenas a todos mis personitas humanas, os voy a contar lo que me pasó anoche Como sabéis, con la actualización de la tienda, metieron este baile nuevo, Nevergona Muy guapo, la verdad, super guapo, pero tiene un pequeño problemilla Anoche, resulta que estaba yo, como todas las noches, haciendo el directo de ayudar a suscriptores en salvar el mundo Y me decían, fíjate en el baile, está muy guapo, fíjate en el baile, está muy guapo Bueno, está bien, me voy a fijar en el baile Voy a aprovechar para poner el baile aquí de mi buen amigo Matías, que se lo compró sin sonido Porque os voy a contar algo Una personita humana en el chat me decía Ten cuidado porque ese baile es una canción de los noventa Y te va a saltar el copyright Y yo decía, no creo, no Yo no creo, dudo mucho que Fortnite te vaya a meter un baile que tenga copyright Para que a toda la gente le salte y le desmoneticen el vídeo Me parecería completamente absurdo En definitiva, como le prometía a la Superu Que después de ayudar a la gente al final del directo Iba a ver el baile porque no lo había visto Había copiado las imágenes, las había metido en la licuadora de Photoshop Y las subía a las redes sociales Digo, bueno, pues voy a verlo No creo que dé copyright Dio copyright Había cerrado ya todo Me estaba metiendo en la cama para dormir plácidamente Cuando me llega un mail de YouTube Y digo, ¿qué querrán estos señores a estas horas de la noche? ¡Pam! Hola Playstof Un propietario de derechos de autor Ha reclamado el contenido que aparece en tu vídeo Del vídeo, bueno, como estáis viendo Ayudando a su salvar el mundo Cinco días para la temporada 2 Y digo Voy a ver Esto, pero es increíble Evidentemente Como estáis viendo Es el contenido de derechos de autor Se refiere a Never gonna give you up Que es la canción que suena en el baile Me voy al vídeo del directo Y lo que me aparece es este cuadro En el que dice Que Desde el instante Atención a esta parte Dos horas Cuarenta y dos minutos Y cuarenta y dos segundos Hasta Las dos horas Cuarenta y ocho minutos Y cincuenta y cinco segundos Esos trece segundos De la muerte Por esos trece segundos Me desmonetizan un directo De casi tres horas Impresionante Evidentemente Bueno, como sabéis Yo con dos mil cuatrocientos Suscriptores Mucha gente No ha visto ¿Qué me van a dar? Por este Directo ¿Unos centavos? En fin No me molesta Te los doy Creador de esta canción Te doy Te regalo Esos Centavitos De dólar Que me han dado Por el directo Ahora La gente Que tenga Millones De suscriptores Que ganan Cientos Y cientos De dólares No solo por el directo Sino En donaciones Esas donaciones No se las van a dar Tampoco Es por eso que Queriditas Personitas Humanas mías Este baile No lo va a querer Ningún youtuber Por favor Señores de Epic Game Está muy bonito El baile No le pongan Canciones Con copyright Al baile Porque es que No solo No se lo va a comprar Ningún youtuber Super famoso Es que Ahora van a ir con miedo De que alguien En mitad de una partida Les baile Y le desmoneticen El canal Porque El canal no El vídeo Porque otro En la partida También bailó Y compró ese baile En fin Por mi parte Nada más Ha estado divertido La verdad Yo me he reído Bastante Me he reído bastante Porque no me supone Prácticamente nada Las cosas como son Le puedes dar Un me gusta Si tú también te has reído Si te ha gustado el vídeo Y recuerda Que puedes suscribirte En esta parte de aquí Y que si quieres ver Más noticias De vídeo Filtraciones Cosas curiosas Como esta Alguna vez También traemos Le puedes dar Aquella parte de allí Un saludo a todos Nos vemos Si nos miramos Chao Chau Chau